... Hoy nos reunimos en este Salón Dorado para hacer entrega de la distinción de personalidad destacada de la cultura a una persona muy querida en nuestro país y en el mundo. Él es un referente indiscutido de la danza argentina, especialmente en el ámbito de la danza española, que ha engalanado con su presencia en los escenarios más prestigiosos del mundo y ha formado a numerosas generaciones de bailarines que hoy continúan su legado con orgullo. Démosle la bienvenida entonces a nuestro homenajeado, el maestro José Sartman. ¡Gracias! 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 Queremos agradecer la presencia de la diputada María Luisa González Estevarena, quien ha sido autora de esta iniciativa. Bienvenida y muchísimas gracias. Agradecer la presencia de Marcelo Birman, director del Instituto Superior de Arte del Teatro en Colón. Muchísimas gracias a usted por su presencia. Y por supuesto al público que tenemos un coclomeado de artistas, de personalidades destacadas que han hecho su paso también por esta legislatura, seguramente por este salón para recibir también esta misma distinción, colegas, amigos, familiares, todos para homenajear a José Samba hoy. Vamos a hablar un poco de nuestro homenajeado. Bailarín, coreógrafo, director y maestro de danzas. Vecino de la ciudad, nacido en Buenos Aires, en el barrio de Villa Uriquiza. Con formación clásica, se destacó especialmente en la danza española con la que alcanzó reconocimiento mundial, desplegando su arte en diversos escenarios europeos y latinoamericanos y dotando sus interpretaciones de una impronta y poesía únicas. Egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, fue invitado a España por la compañía de Ángel Pericet, donde se perfeccionó con diversos maestros. Creó su propia compañía de danzas, actuando en Argentina y en Europa. En Buenos Aires, fue bailarín invitado en el ballet español del maestro Pericet, participando en destacados teatros de Argentina y Brasil. Sí, además, fue convocado para bailar en la zarzuela de Doña Francisquita y los ballets Amor Brujo y Capricho Español, con coreografía de Pericet, en el Teatro Colón. Tras la tragedia de 1971 que inmutó a la danza argentina, Sartman regresó al país e ingresó al ballet del Teatro Colón por concurso, donde fue destacado como figura principal por su formación clásica y española. En el Teatro Colón desarrolló una exitosa carrera como primer bailarín y solista en ballet del retornatorio clásico y español. Perteneció al ballet estable del Teatro Argentino de la Plata y fue profesor en la Escuela Municipal de Danza de Tandil, provincia de Buenos Aires. Continuó su carrera hasta llegar a ser coreógrafo y maestro de danza española del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde introdujo en el año 1972, a pedido de la maestra María Ruanova, la materia Danza Española. Como coreógrafo, entre sus ballets de mayor envergadura se encuentran Suic del Sombrero de Tres Picos, El Amor Brujo de Manuel de Falla. Creó la icónica coreografía para la obra Bolero de Rabel, que repuso a lo largo de Latinoamérica por más de cuatro décadas. Para el taller coreográfico del Teatro Colón dirigió Prendimiento y Muerte, Hispana Masmed, Sonatas Scarlatti y su última versión de Bolero. Fue coreógrafo y primer bailarín de la ópera Carmen de Vizet y la Sanzuela Doña Francisquita de Anadeu Víez en el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Argentino de la Plata. También participó en La Verbena de la Paloma y Luisa Fernanda en los teatros Avenida de Buenos Aires, Municipal de Santiago de Chile, Argentino de la Plata y Auditorio de Mar del Plata. El maestro Sartman academizó la danza española. Aunque fue seguidor y discípulo de la Escuela de Pericet, desarrolló una nomenclatura propia para identificar pasos y movimientos. Como creador de la Cátedra de Danza Española en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde enseñó durante casi cuatro décadas, estructuró y formalizó un programa de estudios para los alumnos. Entre otros galardones, recibió los siguientes premios. María Rubanova en el año 1992, otorgado por el Consejo Argentino de Danza. Manuel de Falla en el año 1993, otorgado por el Instituto Cultural de Música Hispánica, homónimo. El Premio Estrella de Mar en 1993, también, junto a la compañía de Ángel Pericet. Maestro del Arte en la Cultura Argentina de Danza, presidencia de la Nación Secretaría de Cultura, que esto fue en el año 2003, entre muchísimos otros. José Sarman es hoy la historia viva de la danza española en Argentina, además de ser una personalidad muy querida por toda la sociedad, gracias a su carisma y compromiso con el arte y la cultura. Este año, la legislatura de Buenos Aires lo declara como personalidad destacada de la cultura, un reconocimiento promovido por la diputada Marilu González Estevarena, quien preside este acto y a quien invitamos a decirle unas palabras. Buenas tardes, gracias Moni, gracias a todo el personal de la legislatura, que con su amor, su entrega, permite la realización de estos eventos. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se viste hoy de fiesta para homenajear a un grande de la danza, el maestro José Sarman, vecino de la ciudad, pero reconocido en nuestro país y en el mundo por su arte. José se ha dedicado con pasión a la danza, cosechando un reconocimiento en todos los escenarios donde se ha presentado. Él despliega su arte y su brasejo, su salero, por donde va llevando su don aire y su pasión por la danza. La danza es para él lo que ilumina su vida. Bailar es como soñar con los pies, con el cuerpo todo. Y José pone el alma entera en cada paso que da, en cada coreografía, transmitiendo la magia del baile español cual torero sobre el almero. Quiero agradecer especialmente a las autoridades del Consejo Argentino de la Danza por acercarme a José. Fue una noche en un evento organizado por ellos cuando dos colaboradoras mías, Angelita Di Paola, acá sentada muy emocionada, y Marta Basado, que está aquí a mi lado, lo vieron bailar. Lo vieron bailar con esa magia que solo él despliega. Y ahí mismo, esa noche, me llamaron por teléfono, por el celular, y me dijeron, ahí hemos descubierto un mago de la danza. Y lo más increíble, no ha sido distinguido por la ciudad de Buenos Aires, siendo vecino de la ciudad y llevando su arte, no solo a nuestro país, sino por el mundo. Pero además de eso, un hombre con una generosidad tan enorme que es un maestro que se ha dedicado a transmitir ese don que Dios le dio. Así que, obviamente, al día siguiente se escribieron el proyecto y aquí comenzamos a trabajarlo. Somos 60 diputados. Quiero agradecer especialmente el apoyo de los diputados porque fue aprobado el proyecto, que si bien es de mi autoría, pero fue aprobado por la amplia mayoría. Y quiero agradecer también especialmente el apoyo de la Presidenta de la Comisión de Cultura cuando uno presenta un proyecto, va al área respectiva. En este caso, obviamente fue la Comisión de Cultura. Cecilia Ferrero es su Presidenta, no puede hoy acompañarnos porque está en otra reunión, en otra comisión, pero ella apoyó abiertamente este proyecto y en tiempo muy rápido fue aprobado y después tratado de la sesión y ahí por amplia mayoría todos los diputados con una trayectoria doble de José. Uno sabe que no va a tener ningún problema, pero bueno, fue aprobado por amplia mayoría y mayoría por el cuerpo legislativo. El maestro Zatman academizó a la danza española. Él le ha dado nombre a algunos pasos, como bien nos dijo Mónica recién, algunos pasos de baile que quedarán para siempre en la historia de la cátedra que ha creado en el Teatro Colón. Hablar de tercera tierra o tercera al aire, ya me vas a enseñar porque de esto no sé nada, es remontarse a las magistrales clases del maestro en el Instituto de Arte de nuestro máximo teatro, el Teatro Colón, donde, como dije, ejerció la docencia durante muchísimos años. A lo largo de su vida, nuestro homenajeado se ha presentado artísticamente como bailarín, como coreógrafo y director en diferentes espectáculos y festivales destacados en el ámbito de la danza española, dejando su fecho y su creatividad. Como diputada de la Ciudad de Buenos Aires, siento una enorme alegría de brindarle este momento de felicidad a este gran maestro que tanto lo merece. Agradezco a todos ustedes la presencia, su presencia, porque enaltecen este acto. Y qué mejor que este salón, el salón más importante de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el salón dorado para homenajearlo como él se lo merece. José, te felicito. Disfrutalo, lo mereces. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, me toca el honor y agradezco la invitación de la diputada María González Estevarena, también de la Presidenta del Consejo Argentino de la Danza, Natalia Álvarez, a todas las autoridades de la legislatura, miembros del Consejo Argentino de la Danza, familiares del maestro, amigos y amigas del maestro y de la danza. Realmente pensaba que se me iba a dificultar sumar un aporte a las acertadas palabras de la diputada y de Mónica, representadora, pero realmente se me facilita al ver, al sentir, el cariño y la admiración que despierta el maestro en todos ustedes. Y si bien, en lo personal, no he tenido la dicha de compartir los claustros o las aulas, mejor dicho, y el escenario en la época de enseñanza del maestro, sí lo tengo a través del testimonio de sus discípulos, actores maestros, entonces alumnos del maestro, que me han transmitido no sólo la experiencia de compartir sus clases, sino también la alegría por la danza que mantienen hoy en día gracias al espíritu que les ha transmitido José Sarba. También me da una alegría en particular que este homenaje sea víspera del día del maestro, en este caso de aquellos que dedican su vida a la enseñanza de las nuevas generaciones, de nuestros jóvenes y precisamente en el camino del arte y de la danza como este caso. Si hay una característica que distingue al Instituto Superior de Arte, en todos estos años, desde su fundación en 1960, pero anteriormente, con la Academia de Coro y Baile, como inició la formación de la danza en el Teatro Colón, allá por 1919, es justamente haber contado entre su plantel con artistas de jerarquía, tal el caso del maestro, donde todos ellos han sido maestros y artistas. Esta dualidad, esta característica es única del Instituto y por eso, para nosotros, es una obligación rendir homenaje a todos los maestros que han transitado sus aulas, como la que hemos visto en el video, que quizás me corrija el maestro, pero seguramente sería alguna de las viejas aulas en el cuarto piso, las aulas Sibievi, el aula Morosky, ¿verdad? Además de... Exactamente. Además de la rotonda, donde solían ser las clases del maestro, precisamente. Como bien dijeron la diputada y Mónica, a partir de su incorporación en el ballet de Estable, en 1972, ya al año siguiente, el maestro propuso la Cátedra de Danza Española, en la cual se desempeñó por casi 40 años. A partir de 1986, también dictó danzas de carácter, mostrando su enorme doctilidad sobre las distintas danzas folclóricas presentes en los ballet clásicos. Es reconocida su faceta actoral en la interpretación de personajes de carácter como Camacho, Don Quijote y el doctor Coppelius, que acabamos de ver. Hace poquito, el instituto tuvo el privilegio de hacer una nueva puesta o versión de Coppelius, justamente, y varios de los maestros recordaban sus clases maestros para, por supuesto, la mazurka del primer acto, pero también en el propio personaje que encarnó usted, el doctor Coppelius. Como coreógrafo, bien se ha dicho, entre sus obras de mayor envergadura se encuentran Rafi del Sombrero de Tres Picos y El Amor Brujo de Manuel de Falla, este último estrenado en el Teatro Presidente Alvear. Una de sus creaciones más emblemáticas, como también se dijo, fue Bolero, con música de la de Juan Luis Rabel, creada para los talleres coreográficos del propio Teatro Colón en 1989, y es recordada su versión al aire libre, ¿verdad, maestro? Del año 1992, con la aparición de bailarines en el balcón de la Marquesina. Me aportó este dato el licenciado Luciano Marra de la Fuente, que también es del equipo de ELISA y que estuvo presente en esa oportunidad también. Sobre su versión de Bolero, el propio maestro expresó, es una evocación de la creación de la vida. La melodía y el ritmo se unen como una pareja y allí surge la esencia humana. Palabras del maestro. Ese sentido de humanidad que evoca José, también estaba muy presente en sus clases, la que dictó hasta 2013, ¿verdad? Por ellas pasaron los más grandes de la danza argentina contemporánea, desde Julio Boca y Maximiliano Guerra, hasta Leonora Casano, Paloma Herrera y Mariana Lúñez. Sus alumnos recuerdan, y es la experiencia que hemos recogido en estos días previos, con alegría todas sus clases dictadas en estos espacios que mencionábamos, y lo rememoran con un gran sentido del humor, nos transmitieron. A veces, para romper la solemnidad de las clases, el maestro solía cambiarle los nombres. ¿Es verdad? Alguien nos dijo que era llamada Gertrudis, y otro, Rigoberto. Como especialista en la interpretación y enseñanza de las danzas españolas, siempre fue muy exigente con sus alumnos, especialmente con los toques de castañuelas. La exigencia para aprender la jota aragonesa que veíamos, era tal que el maestro bromeaba que debían agarrar las castañuelas hasta que se les cayera el dedo mayor. En presentaciones de los alumnos en el propio escenario del teatro, el mismo maestro tocaba las castañuelas con energía y pasión desde las patas, escondido, desde las patas del escenario, guiando a los jóvenes estudiantes que estaban a cuándo. Queda la memoria de aquellos que lo vieron, el sonido espectacular que brotaba de sus manos en las castañuelas. Esa energía y pasión que caracteriza al maestro José Sarman fue transmitida a varias generaciones de alumnos del instituto. El maestro, el año pasado, en el acto del Día de la Danza organizado por el Consejo Argentino, recordaba un poema suyo de su autoría, de 1986, que muestra la faceta de su filosofía de la vida y el arte. La danza, dice el maestro, es sentimiento, emoción y ternura. Danza es vida, poesía, música, arte y belleza. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, sus maestros, sus alumnos, sus exalumnos, personal auxiliar, le transmiten, querido maestro, un cálido agradecimiento en este merecido homenaje. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchísimas gracias. Y vamos a invitar a continuación a la Presidenta del Consejo Argentino de la Danza, Natalia Álvarez. Adelante. Aplausos. Imaginar a un ser aislado que no hace uso ni del gesto ni de la palabra para comunicarse con los otros. Y en el extremo opuesto, imaginar a una persona sensible, producto de la sociedad, de la cultura, empático, generoso, artista. En ese abanico de formas de transitar la vida, es muy fácil encontrar a José Sarman. Siendo hijo de madre catalana y padre alemán, Sarman, tuvo en sus inicios que modificar su apellido con un seudónimo que fue de la Cruz, Antonio de la Cruz. José Sarman fue figura de la Compañía Pericelio. Hablar del linaje Pericelio, y nos acompaña Concepción, gracias, es hablar de la danza española. Fueron quienes nos le dieron identidad y nombre a la danza española. Comenzando por Ángel Pericelio Calmona, Ángel Pericelio Jiménez, su hijo, Ángel Pericelio Blanco, su hijo, y sus hermanos que conformaban la Compañía Contemporáneas a José, de la cual formó parte por su don artístico y por su don de gente. Después de 1971, después del accidente que cobró la vida de nueve integrantes del Cuerpo Estadual del Teatro Colón, José Sarman estaba en España, regresa a Argentina y entra por concurso, como bien dijeron y vimos, con una danza sonista, pero no una danza cualquiera, con una danza española, con la farruca del bolinero. Convenciendo a ese jurado y a María Renova, que lo estaba viendo, de sus dotes artísticos, de lo que transmitía, y quedando de esa manera en el cuerpo estable del Teatro Colón. Y tiempo después, a pedido de Murastrova, que era la directora del Instituto Superior de Arte, le propone que agregue la danza española como materia dentro del instituto. Cosa que era disruptiva, ¿no? La casa que formaba bailarines clásicos y el maestro los hacía realizar zapateados, ponerse instrumentos en las manos, bailar con palillos, y modificar ese pordebrá con un braseo que cruzaba el cuerpo para darle estilo y carácter a las danzas. Hablar de José Sarman es hablar de maestro, de maestros, de maestros. Yo creo que es incalculable el legado. No se puede conocer hasta dónde llega su legado. Es más, creo que si pregunto quiénes en esta sala han sido alumnos del maestro Sarman, una gran mayoría levantaría la mano. Desde Betty, su primera alumna, y su esposa, hasta Beba, Beba Manjitano, que siendo regente de la Escuela Nacional de Danza, era alumna del maestro Sarman. ¿No? Sí. Es incalculable, ¿no? El legado que hoy nos deja. Es un día de agradecimiento, de reconocimiento. Agradecer a la diputada Marilu González Estevarena, a su maravilloso y cálido equipo, María Marta Angelita. La verdad que, como trabaja, y como cuando hay voluntad y ganas de hacer, se logra y se puede. Muchísimas gracias por generar estos espacios. Y es un día de agradecimiento infinito y reconocimiento. Así que, maestro José Antonio Amadeo Sarman, gracias por entregar la vida a la danza. Gracias. Bueno, ya ha llegado el momento de dar cumplimiento a la declaración 491 de este año, para lo cual invitamos a la diputada Marilu González Estevarena y a nuestro homenajeado ahí en Centro del Artista. Entonces, José, reciba de manos de la diputada Marilu González Estevarena este diploma que lo consagra a personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de la ciudad de Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es todo mío. ¿Qué puedo decir? Después de todo lo que me han dicho, basta de hablar de ella. Basta. Gracias es la única palabra que encuentro, y no es nada, es poco, para lo que siento en este momento en mi corazón. Gracias a todos, a Dios, y a todas las autoridades que han accedido a que yo viviera en este momento aquí, y con esto que no me lo esperaba, que dudo que realmente lo merezca de esta manera como me lo dicen, porque pienso que así es como alguien que ama el arte es lo que debe hacer, y con eso ya está el premio, hacerlo lo mejor posible y dar el alma sobre un escenario. Creo que a todo bailarino, no solo a mí, a todos y todos los grandes que han pasado. Y tengo que agradecer a mis maestras, a esa familia Pericet, lo que, como él me ha enseñado todo lo que hay en la danza española, desde la danza folclórica regional, la danza estilizada de los grandes maestros, San Benes, Manuel de Falla, Joaquín Turina, ellos me enseñaron todo eso. Y el flamengo, por supuesto, y sobre todo la escuela bolera que viene desde sus abuelos, la sabiduría, por eso yo enseguida creí, creí en esa escuela, y para mí no existe como hoy en día se dicen distintas escuelas boleras. No, para mí es una sola la que viene de esa familia, porque realmente desde su abuelo ya viene esa tradición. Por eso creí en esa escuela. Bueno, y agradezco, no sé, a todos, a mi hijo, a mi esposa, que tuvo en su vientre a mi querido Pablo Luciano, que es músico y cantante, gracias a Dios. Y ahora a Francisco, que con un año y tres meses, ya me muestra que empieza a sopatear, y a hacer palmas y a decir, ole, sí, es real, no es que lo diga. Bueno, agradecido a todos, al maestro director del Instituto Superior de Arte, cuando yo entré al Teatro Colón, a la escuela, en la escuela de baile, en ese momento, la escuela de baile del Teatro Colón. Así que, bueno, sí, fue la señora Mura Astrova, la maestra Mura Astrova, que me vio en el concurso. Y quiero mencionar algo que me llevo hasta el último día de mi vida, que todavía faltan como unos 30 años, más o menos. Eso es lo que le pido a Dios para seguir bailando, cuando creo que pueda. Bueno, lo que me pasó en ese concurso, que me abrió las puertas del Teatro Colón, y es verdad, como dice acá el maestro, y dijeron, fue la farruca del sobrero de tres pincos del ballet, del ballet del Manuel de Fatal. Bueno, me pasó que yo, cuando estaba en una escuela, ahora instituto, el maestro, que fue maestro mío durante un año, que me dio clases, fue el maestro José Negri. Él era, ya era primer bailarín en el ballet del teatro. Y me tomó simpatía porque yo salía de la escuela, del segundo o tercer año de mis clases, salía corriendo, que era lo que yo conocía como maestro de baile flamenco, que se llamó Justo Vera Ortega. Con él empecé mis primeras clases de flamenco. Y después conocí a la familia Felicet, a Luisa Felicet, la gran maestra de tantos años y de tantos alumnos y tantos bailarines que nos formó con su granza, con su maestría. Bueno, me pasó que este maestro, José Negri, me decía, me dijo un día, acordate, cuando termines tú en la escuela de baile y quieras entrar al ballet del teatro, si hay un concurso, que había pocos concursos, presentaron, me decía, che galleguito, porque me llamaba galleguito porque sabía que me iba a estudiar la granza flamenca. Bailate a uno de esos bailes que vos sabés hacer en el concurso, que te baile bien, me dijo José Negri. Me dio clases durante un año sin pagar un solo centavo porque sabía que yo no podía pagar esas clases. Ese agradecimiento tengo a ese maestro y a todos, a todos los maestros que tuve, que fueron los que me transmitieron lo que ahora sigo enseñando y hasta lo último no me quiero guardar nada frente a mis alumnas. Acá tengo mis alumnas presentes que aún me siguen creyendo en mis enseñanzas, pero bueno, en realidad son enseñanzas de los maestros que me dieron a mí lo que ahora hago. Espero hacerlo lo más decentemente posible. doy todo por hacerlo, creo que con eso ya gano algo, ¿no? Bueno, y al bailar esa paluca, eso me acordé de ese consejo del maestro Nendria, me acordé tres días antes del concurso, porque era un concurso que duraba dos días en ese momento, la clase completa el primer día y después venía, el día siguiente había que saber las variaciones del cuerpo de baile, de los bailarines, me tuve que estudiar todo eso y rendir todo esto. Y dos variaciones a elección y una que era mi músico favorito, Frédéric Chopin, del ballet La Sílfides, la mazurka del primer bailarín. Presenté eso como una de las variaciones y no sabía la otra variación que hacer. Y de pronto me acordé del consejo del maestro Nendria. Bueno, en tres días me monté una coreografía propia de la Farruc de la Sociedad de Tres Picos y la di en el concurso. Cuando llegó el final, caí de rodillas y oigo un aplauso cerrado, que yo realmente pensé que yo me había trastornado, que era una ilusión mía porque en un concurso, habiendo 14 personalidades en la mesa de jurados, con María Ronova a la cabeza que en ese momento era directora del ballet, y yo no lo podía creer. Y todo el cuerpo de Valle Inestable detrás de mí en la rotonda, la sala de ensayos del teatro. Yo no lo podía creer. Bueno, esa farruca y ese aplauso fueron lo que hicieron que aunque la mesa dijera que no, tenía que entrar al teatro. Y así fue como ingresé a la vida. Así que bueno, ¿qué más puedo pedir a Dios y a los maestros y a todo el mundo que me quiere, que siento que me quiere, mis compañeros del ballet estable, los que están y los que ya están bailando con los ángeles? Bueno, decirles gracias. Gracias a todos, a todos. La santuidad, por supuesto, y del mercado. Y bueno, ¿y qué más puedo decir? Gracias. Aplausos. 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 Bueno, ahora vamos a invitarlos a todos, por supuesto, nuestro invitado principal, nuestro homenajeado José Sarman. Vamos a disfrutar y hacer testigos de, a su vez, un homenaje que le van a hacer amigos, colegas, gente que usted quiere mucho y que, a su vez, lo quieran muchísimo a usted. Vamos con la música, entonces. Aplausos. 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 Y el reino con farol José que fue carintero Cuánto malo armó Soy hoy en un madero Para darnos reflexión José baila hoy hechicero Lleva en la danza su don Los palillos en su dedo Y a su pie el corazón José bailó en el mundo entero Desde el teatro colombiano Humilde como un pañuelo Pero apaña cual bantón Carpintero, faraón Viva José con la gracia de Dios Calpintero, bailaón Viva José por la gracia de Dios Corral la broad Sur el corazón I propose men footage de los jugadores Querían vivir e cómo voy a poner Ven igual a sesiones stad del hombre Jesus ta perbedeo Viva parte de la gracia de Dios En el futuro Feliz Viva parte de la gracia de Dios Enter el corazón Canal ¡Aplausos! Esta obra, música y la poesía fue escrita por Andrés Pedro Rizzo bajo la interpretación de Cecilia Mateo Lizarman que es sobrina del maestro y bailarina del Teatro Argentino de la Plata. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Con el permiso del público, del aguante, tengo muchos deseos de leerles algo que escribí, que no me atrevo a decir poesía, pero una semblanza de lo que fue para mí siempre la danza. Esto lo volqué al papel en el año 86, fue lo que sentí, lo volqué. Un párrafo de esto, de esto digamos, poema como dijo el señor director del instituto, del cual también mencionó unos librones de esto que les voy a leer. que yo voy para abreviar, es justamente ese fragmento, lo dijo usted, no lo voy a decir solo por tiempo, para no ser tan pesado por el público. Bueno, dice así, ¡DAS! ¿Qué es lanzar? Para mí, es el aire que respiro. Sentir el palpitar de la vida fluyendo como un torrente. La exaltación del alma, elevando el espíritu a Dios, la suma energía, tal como cada cual lo perciba. Es vibrar, erizar la piel del que danza y la de quien recibe esa danza. Transmitir el dolor y el gozo, la tristeza y la alegría, el llanto y la risa. Es la furia del rayo y el deseo de amar, dando en ese amor, bailando lo mejor de uno mismo a los demás. Es cantar con el cuerpo y con el alma cantar, y el decir de un quebranto, ahogado en la garganta de una soledad sin pan. Sentir hasta el sollozo al desprenderse las notas de una partitura musical. Andar los senderos imaginarios de un arte sin igual, al oír los sutiles sonidos que hasta en el más profundo silencio también se pueden hallar. Y en el canto del viento de las ramas besando al pasar, en el baimén de las aguas danzando sin cesar, en el galope del caballo, en el compás del universo y en el de nuestro corazón, que con sus latidos bailando está. Y las aves todas en su vuelo al pasar, y el mundo en su continuo girar y girar. Si hasta las diáfanas estrellas en la profundidad nocturna parecen danzar. La danza es vida, poesía, música, arte, belleza. Y la poesía es danza en la palabra. Ojo, la palabra. En la danza se unen todas las artes, color y gracia de una batuta del más allá. Podría todo a su término llegar y solo un corazón latir y en su ritmo incansable continuar nuestro camino a su compás sin cesar. Y aún, aún con los pies inmóviles, con el alma en los brazos, se podría avanzar. Y hasta después de este viaje, como en un delirio, quizá, continuar bailando podríamos sin querer un esbozaje. Con el último aliento de vida, subir y subir por la salvia de los trigales del campo, en nuestra energía esencial, meciéndose en la brisa leve, en un eterno, danzada y lanzada. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida ahora al taller de coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación, bajo la dirección de Pablo Salma. ¡Gracias! 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 En el brazo en los montes sin que ha salido la luna, Cabeñaba de Santa Elena, el churri rayo aportado, No hay pago como mi pago, mi tercer rojo dorado. Este es el mejor siente que puede tener esta ceremonia. ¡Gracias! 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 Gracias.